Por su amor, has hecho cosas que jamás harías por mí Tal vez las mismas que de tonta hice por ti Ya no tomas y no fumas en reuniones porque esa lo pidió Pero sé que alguien puede hacer lo mismo por mi amor Entonces nadie va a romperme el corazón Pues tú lo hiciste y te largaste junto a ella Y si tu amor no vuelve Me toca conformarte con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Sería un coleccionista si tu amor no vuelve Pintando las paredes con tantos recuerdos Rayándome la vida con tanto silencio Porque hace mucho tiempo que yo no te tengo Porque esa... Es que esa perra imbécil me robó tu cuerpo ¡Vamos compañero! ¡Ay Dios mío! Suéltame dolor, suéltame Por su amor Por su amor has hecho cosas que jamás harías por mí Tal vez las mismas que de tonta hice por mí Ya no tomas y no fumas en reuniones porque esa lo pidió Pero sé que alguien puede hacer lo mismo por mi amor Entonces nadie va a romperme el corazón Pues tú lo hiciste y te largaste junto a ella Como dice Y si tu amor no vuelve Y todos los momentos que viví contigo Sería un coleccionista si tu amor no vuelve Pintando las paredes con tantos recuerdos Rayándome la vida con tanto silencio Porque hace mucho tiempo que yo no te tengo Y es que un maldito imbécil me robó tu cuerpo Tengo herido el corazón Y me sacra la canción Ya no puedo estar sin ti conmigo Y si tu amor no vuelve Me toca conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Sería un coleccionista si tu amor no vuelve ¡Que vivan los enamorados! ¡Pero que vivamos los despechados! ¡Cómo es tremendo! Oh, que esta es la parte que más me gusta a mí Uno enamoró, uno es pendejo ¡Ojo! Por su amor Renuncié a mi vida por vivir su vida Rematé mis sueños por vivir sus sueños Y hoy te largo Si además te das el lujo De contárselos a ella Te odiaré Te odiaré Si no vuelve no hay remedio Te odiaré Y aunque parezca absurdo el tiempo te amaré Pues esta cara no puedo vivir sin ti Y si tu amor no vuelve El alma irá a buscarte lejos de mi cuerpo Cargando dos valijas llenas de silencio Porque hace mucho tiempo que yo no te tengo Y es que un maldito imbécil me robó tu cuerpo Tendré que conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Sería un coleccionista si tu amor no vuelve Me toca conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Sería un coleccionista Si ese cabrón no vuelve Muchas gracias San Pedro Me los lleva en el corazón Dios los bendiga